El Espíritu Santo 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 Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás. Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar. Que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido. Que a pesar de los problemas, familia es familia y cariño es cariño. Oh, 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 oh. No soy marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando, en la buena y en la mala juntos caminando. Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento, que sentí que me ahogaban sentimientos. Aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas distintas, pero dos tragedias iguales. Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia. Por más discusiones que haya dentro de tu casa, por más fiestas que tu amor es causa perdida. De la seguridad de aquellos que quieren y que ese cariño dura toda la vida. Y cuánto amor tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia. Mantén amor y control siempre ante la pena. Combinando la esperanza y el sentimiento. Tanto la espalda no se van los problemas. Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos. Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia. Amor y control. Amor y control. Amor y control. Amor y control. Amor y control Amor y control